Una familia denuncia que prestaron la suma de 300 dólares a una persona que tenía más recursos porque lo necesitaban y de repente, con el transcurrir el tiempo, no pudieron honrar o pagar, devolver la plata y el documento que firmaron le fue falsificado y ahora los que dieron la plata se están queriendo avivar y pretenden quedarse con el inmueble. Denuncian al juez Alberto Guzmán, quien supuestamente se habría parcializado en este proceso. Veamos por favor y conozcamos esta denuncia. Soy dueño de este lote que me compré el año 96. Y lo que pasa es que tuve un día una necesidad de un amigo abogado, me presté 400 dólares para tres meses. Pero faltando tres días o tres meses yo lo devuelvo en su oficina. Y entonces él me pidió de garantía y yo, como era muy conocido el abogado, yo lo dejé en los papeles de mi casa en garantía, no en venta. Yo no he firmado papel de cuestión de que lo estaba vendiendo. Y entonces cuando yo voy a reclamarlo me sale con una y con otra cosa y no me quiere devolver y desaparece él de su oficina, se cambia de oficina. Y de ahí Juan Velázquez Laguna diciendo que mi papel es, que digamos que mi casa ya no era mía, que ya tiene otro dueño. Y la dueña era Ortiz de Bellido. Esta señora presumiblemente sería la que compró este terreno hace más de una década o dos décadas atrás. Sin embargo, el señor Teodoro Velázquez no lo conoce, no le ha hecho ninguna transferencia. Había dejado sus papeles en custodio sobre un préstamo de una suma económica muy baja de unos 300 dólares al parecer. Repentinamente sus papeles aparecen a nombre de esta señora. Inicia un proceso del 2016 por falsedad, la señora no se presenta, más al contrario hace anular obrados, el expediente se pierde en la fiscalía, rechazan esa causa, se extingue porque los plazos le vencieron, no se hace una pericia. El 2018 mi persona, mi bufete se hace cargo de un proceso civil, iniciamos por falsedad, se admite la demanda y todo, pero llega el momento cuando le citan a esta persona.